Tenía este proyecto desde hace tiempo en mente porque uno de mis blogs favoritos de internet fueron los creadores de los Top 10 Tuesdays y voy a intentar seguir su plan. Intentar hacer cada martes un vídeo en el que haga un top temático. El primer Top 10 Tuesdays es de libros infantiles, de mis libros favoritos infantiles. El primero es El Principito, que no voy a pronunciarlo. No soy francés, lo siento. Este fue uno de los primeros libros que me leía mi madre cuando era pequeña y me lo leía como la lectura infantil que le puede dar a este mismo libro. Tiene una lectura adulta pero también tiene una lectura totalmente infantil que te cuenta la historia de un niño que va a unos planetas y que es la lectura que a mí me hizo mi madre cuando era pequeña. Cuando crecí, obviamente, le hice la lectura adulta y de hecho está lleno de anotaciones. Años más tarde, dado que estos son mis libros favoritos, mi madre me regaló esta edición que es claramente una edición infantil. Otro de los libros que me leía mi madre eran los de la colección de Disney de Gaviota. He traído este que es mi favorito, que es Pocahontas. No sé si a día de hoy lo siguen editando, creo que sí. Son las de los asesores de la película con algunos de los diálogos de la película. Obviamente no todos porque sería el triple recuerdo de lo que es esto, que como veis, pues no es así como muy extenso. Pero esta colección de Gaviota está súper bien porque son historias que obviamente van a ver en la película pero además te añade ese hábito de lectura porque es muy ameno leerlo. Otro de mis libros favoritos es la edición que hizo Disney del cuento El traje nuevo del rey. Estaba obsesionadísima con este libro. De hecho, está bastante machacado, pese a que mi madre los cuidaba bastante bien, pero está muy machacado porque me lo hacía mínimo una vez por semana. Y lo que hizo Disney básicamente fue coger los personajes de la película de Robin Hood y adaptamos a la historia clásica. Estos libros no estoy segura de si los estoy editando. Probablemente no. Y es una pena, la verdad, porque son súper bonitos. Las ilustraciones además se ven que son antiguas. Otro de mis libros favoritos, que también es de esta colección, es el clásico de Peter Pan y el Capitán Garfield. La película todos lo acordemos. De hecho, a mí me encanta. Pero el libro de Barry es genial. Aunque esto es una historia obviamente basada más en la película, quizá, que en la obra original de Barry. Pero, como veis, pues tiene un mapa de la tierra de nunca jamás. Y, como veis, pues también tiene las ilustraciones similares a la de la otra, porque eran más o menos de la misma edición. Pero también está muy machacado, porque creo que también le hacía leerme mucho a mi madre. Aunque en esta edición Wendy es súper rubia. Y en la película es castaña. Más tarde, cuando fui a Inglaterra, me compré esta Reading Edition de Puffenbook. Y también tiene unas ilustraciones súper guays, pero obviamente esto ya me lo compré cuando era bastante más adulta. Es uno de mis primeros libros de barco de vapor. Esa colección que por aquí todos hemos pasado en el colegio. Un libro de Yanni Roderli, un famoso escritor de cuentos, que se llama Los Senanos de Mandua. Es de la colección blanca. Esa colección que no se ve muy a menudo, pero existe. Y es un libro al que le tengo mucho cariñanas. Y los dibujos de dentro están vistos como acuarela. Y eso lo hace muy encantador. Es muy cortito. Además, es en verso. Es en prosa. Y lo hace muy, muy ameno. Y la verdad que es un recuerdo muy, muy lindo de este libro. De haberlo empezado millones y millones de veces y haberlo disfrutado todas y cada una de las veces que lo he leído. Para primeros lectores me parece un libro increíblemente guay, divertido, ameno y encantador. Uno de los primeros libros que ya me leí en prosa y más extenso fue Beba, de Carmen Kurtz. Creo que la autora es alemán, si no me equivoco. Y este libro es genial. Es un libro que te cuenta básicamente la historia de Beba desde el día que nace. Te cuenta cómo fue su nacimiento. Aparte de venir de ilustraciones un poco esquemáticas, pero el hecho de que esté contado en primera persona ayuda un montón a lectura. Sobre todo para los lectores primerizos, que no se meten en novelas faragosas y densas. Este libro, la verdad, que cuando estaba haciendo una investigación para este top 10, no recordaba que me gustaba tanto este libro hasta que vi la portada. Es de Sally Ann, La fiesta de la escuela, editado en la colección de Tucán de Beba, a partir de unos 6 años más o menos. Y es un libro muy guay en el que te cuenta cómo la protagonista te cuenta cómo organiza la historia del colegio. Y es muy, muy, muy cortito, muy divertido, muy ameno. Y la verdad que guardo un muy buen recuerdo de este libro. Bueno, espera, la autora no se llama Sally Ann. Sally Ann es la protagonista. El editor se llama Terrence Diggs. Aquí he hecho un poquito de trampa y he apuntado dos libros de la misma autora y del mismo personaje, básicamente. Y son de Christine Nostlinger, creo que se pronuncia, y a lo mejor responde una producción demasiado inglesa, porque creo que la autora es austriaca, no creo, es austriaca. Y son los dos libros de la colección de Azul de Barroba, porque son Querida Abuela, tu Susi, y Querida Susi, querido Paul. Son dos libros epistolares, lo cual lo hace mucho más fácil de hablar de leer. Son súper amenos en el de Querida Abuela, tu Susi, cuenta Susi, le mando las cartas postales a su abuela contándole sus variaciones. Y en esta, pues, son cartas que se intercambian con Paul, el chico que le gusta, y son súper guays. Y aquí, la súper estrella de toda la lista, mi libro favorito infantil, y que yo he leído, incluso a día de hoy lo sigo leyendo de vez en cuando, cuando estoy demasiado estresada y no me apetece leer la novela densa que me está leyendo en el momento, o aunque no sea densa, siempre es mi recurso para despejarme. Memorias de una gallina, de Concha López Narváez. Este libro es genial, para mí marcó mi infancia definitivamente. Como veis, tiene ahí mi ex libro escaseo, de cuando tenía, pues no sé, tenía ocho años, porque es básicamente recomendado para ocho años. Básicamente son doce capítulos en los que te cuenta la historia de una gallina. Desde que nace, cómo le dicen si es hembra o macho, cómo aprende a volar, cómo va a comer, las disputas en la granja para comer, cuando llega un gallo, al que llaman el Marqués, que es súper pomposo y que cree que es el mejor del mundo, pues todo eso te lo va contando aquí. Y que sinceramente, tengáis veinte, diez, quince, treinta y ochenta, tenéis que leer este libro. Porque es genial, simplemente genial, redondo y maravilloso. Y para terminar la lista, voy a poner a un clásico que yo me lo leí con unos doce años, más o menos. Pero sé que es un libro que me marcó. Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. ¿Qué voy a decir de este libro? Estoy osayunada con la serie. Y aquí te vienen doce historias. Como veis, tiene ilustraciones y demás, pero es una libro bastante pequeña. No están modificadas, no están adoptadas al juvenil. Algunas veces sí que las modifican, pero esta colección de Anaya no las modificaba. Y esta está completa. Hasta aquí el primer top temático, top diez temático. Intentaré hacer más, el siguiente promete ser más divertido todavía. Pero bueno, este para empezar está súper bien, es muy nostálgico, muy tierno. Y espero que os haya gustado, sinceramente. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y deja un comentario. Además puedes seguirme en Twitter y en Facebook. Pero sobre todo no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos.